¡Suscríbete al canal! O Mundo Influencer, Mundo Influencer. Pero hay mucho paparazzi. Y lo que nadie sabe es que adoro mi lado callejero. Introducción a la filosofía. Adoro mi lado callejero, ¿eh? Rosalía. Me encanta ir en chamba, ponerme una coleta y estar en la calle con mis amigas. Este mundo rapero me descoloca todo lo demás. ¿Qué más os puedo decir? Ah, sí, que detrás de este adorable caniche. También hay una voz que seguro os va a enamorar. No es una voz española.